Luego de semanas y semanas de polémica por su relación con Rafael Benítez de Tedell Everton Hice una actividad en el Everton en la Premier League Amir Rodríguez le da un vuelco totalmente inesperado a su carrera porque es el nuevo fichaje de el Ryan de Qatar Luego de más de dos años, Amir Rodríguez le pone un punto final a su carrera en el fútbol europeo y se marcha al fútbol de Qatar Y todo esto previo al Mundial de Qatar, justamente en el 2022 En una operación relámpago, Amir recibió la oferta Negoció algunos días y en las últimas horas viajó a Qatar para hacer la revisión médica y firmar su contrato con el Ryan Esto dice la prensa internacional acerca del fichaje de Amir Rodríguez al fútbol de Qatar Esto dice el diario Oled desde Argentina Amir Rodríguez está muy cerca de fichar con un club de Qatar El club se llama Alrayán Finalmente ya se sabe el futuro de Amir Rodríguez y esto dicen en España el diario Marca Se viene el bombazo parceros Amir Rodríguez cambia de ires y emprende rumbo a Qatar ¿A ti te gusta? Amir Rodríguez en Qatar Pasar de la Liga de España, Inglaterra, Liga Alemania a Qatar ¿Será el declive de Amir? ¿Tú qué opinas? Esto dice goles en directo Confirmado Hace 6 horas, James se realiza exámenes médicos en Dubai y está viajando a Qatar para realizar su traspaso al equipo Ryan de la serie Qatar Starlet Puede que su plan sea jugar hasta diciembre y regresar a Europa, gira un esperado en la carrera del 10 Esto dice desde Argentina, Taze Sport es increíble pero es real, el nuevo destino de James El colombiano tendría todo acordado para dejar Everton donde no tiene demasiado lugar desde la llegada de Rafael Benítez Y parceros yo me despido desde España Mundo Deportivo que dijo lo siguiente James podría dejar de ser jugador del Everton inglés en las próximas horas Amigos eso es todo, me gustaría saber tu opinión acerca de qué opinas del fichaje de James Rodríguez al fútbol de Qatar Realmente estás de acuerdo o no Yo no le doy mucha alternativa ya que no juega en Inglaterra Claro que es culpa del mismo jugador de más compromiso Pero bueno me gustaría hacer tu opinión, no olvides dejarle el like al video, comentar, suscribirte Nos vemos en un nuevo video de Fútbol Total, chao chao Chau completa, chau Chau, chau to센, chau Chau, chau, chau Chau, chau Chau k Chau 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 Chau